Puros gringos Puros gringos Puros gringos A ver acá hay de ella Voy El sol Buenas noches Buenas 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 Es muy fácil Dice Jorge Vaya Sin querer Sin querer me metí al en vivo Es que estaba ya aquí ¿Por qué no prende la luz? Hasta que vi como era la No Ay Ay No Como están? Ayer estaba hablando Que te había dejado Wendy No estoy No lo puse A él Y a Y a un dino De moderadores No más Sí amor No manches Vienes que lejos Estaba hablando por teléfono Sabes Tengo más respeto Me encanta tu luz Ya Hablando por teléfono Wendy Estaba hablando por teléfono Baby ya estamos solos Nadie más Y la llamaron 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 Ah Saludos Y la llamaron Y la llamaron Vamos a hablar Ay no Y el teléfono Que lo haría La llamaron Lo zafaría Hablando por teléfono Anda Wendy Samara Hija Dame lo que Ya lo va a hacer Porra ya Déjaselo Para que putas Un teléfono Vende 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 La niña Llorando Hola Angie Estoy bien Gracias Adiós Se trabó Se cifró Elmer Es que allá Donde Donde está Elmer No hay mucho No hay mucha señal No tengo ni un gato Para que me acompañe No tengo ni un gato Para que me acompañe No creo yo Regresen Regresen Wendy Perdón No hay mucha señal No hay mucha señal La señora No hago un gato No hay mucha señal No hay mucha señal No hay mucha señal dice bueno y te quedarás en Miami dice Elmer parece que está con alguien dice claro estoy con Dios quien más Elmer con quien estás dice me vale madre es que esté con alguien al fin y al cabo ya no estoy con él que gente más 6 años está con otra dice no le damos fin se le pone se le cae a la gente a una no se le da fin le digo la neta es la gente si es que la señal de allá donde está Elmer no casi no miren yo 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 les yo les decía a Wendy desde antes cuando vino su comadre pasa acá a la ciudad de Nazvio Tennessee lo voy a decir ella te quiere es una gran persona su comadre yo se lo dije yo no me equivoco uno sabe uno ¿no era la persona? ¿ah? miren lo que está diciendo yo quiero oír que vaya el cuarto de verdad ay no uno sabe cuando la persona es buena entiende es de corazón mire no cualquier persona yo le doy miren yo le doy y que le escuche paz ahorita yo le doy gracias a Dios que es su comadre nadie más conoce a a Wendy como yo y paz o sea somos los únicos que la hemos comprendido en las buenas y en las malas ¿va? ahí tiene razón quiere entrar la remetida ahí tiene razón nadie conoce más a mi comadre de quizás usted como dice y yo es que somos los únicos las únicas dos personas de ahí que nadie que hable dicen que se vaya a meter al baño a ver a quién tiene ahí ay es que la gente no yo la gente es terrible Wendy yo por eso le digo a Wendy que si se pone en el caso a toda la gente sus cosas no va a terminar nunca porque la gente no la gente no la van a querer ver nunca mucho menos no la van a querer ver nunca mucho menos feliz no Kumari Kumari la medicina hija me tengo que me tengo que estar moviendo aquí a veces por la señal usted sabe aquí es un problema la señal si eso dijo Wendy que la señal era buena ya yo tengo wifi yo tengo wifi de mi hermana pero no lo he conectado al teléfono es que ahorita está él por eso esa 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 la defiende la defiende yo estaba haciendo un en vivo ayer y estaba hablando sobre eso de la gente que esa gente habla con la verdad me entiende tiene que ser uno tiene que poner la atención a esa gente como ella también es una la verdad le agradece a esa muchacha por el como habla o sea menos me gusta hablar así va pero quería queríamos entrar al libro de de la remetida pero es que creo que la mira mucha gente y muchos comentarios por eso no no quedó muy bueno porque es que usted no tiene el consomé rojo ahí voy a llegar ahí voy a llegar a florida a ver qué tal a ver qué tal cocina esas dos mujeres cuando quiera cuando quiera elmer gracias ahí tengo que ir tengo que ir a ver el retoño me entiende no puedo ese también va a ser mi ahijado es vinagre como saborea los labios vas a llevar fuego vinagre seguí con los comentarios la verdad wendy eres muy linda gracias la remetida que adentrar y a ratos queríamos entrar en vivo de ella pero ya no